¿Qué son los de ustedes? La coctelera. Desde las antiguas culturas como el escociante se preparan los ingredientes que vamos a beber dentro de un recipiente o como lo describió Hernán Cortés cuando conocí la líder azteca Montezuma. Su cacao era preparado exclusivamente dentro de una calabaza. Esto con el frítex fuera mucho más esfumoso y desnulizado. Antes de la coctelera existían los vasos mezcladores, un recurso que se utiliza hasta hoy en día con el fin de enfriar y mezclar los ingredientes sin darle tanta dilución al cóctel. También se recomienda para aquellos destilados que tienen una guarda en barrica o presencia de botánicos como lo tienen. Entre las funciones de un shape podemos encontrar que está texturizar, airear, reduir o enfriar. De cualquier forma es al mismo tiempo la expresión de una personalidad y de un estilo propio de quien lo esté realizando. A lo largo de la historia han existido muchos tiempos y formas de coctelera pero principalmente han persistido dos. Tenemos la boston que está formada por dos piezas y la cobbler que está formada por tres piezas. El sonido de una coctelera es realmente mágico, genera excitación, alegría y emoción, ya sea porque recordamos algún cóctel que hemos probado o porque sabemos que se viene uno que vamos a probar. Si deseas generar interés y curiosidad en alguien, el sonido de una coctelera es lo que te recomiendo. Pero existe tal cosa como un maldito. Sí hay algunos con más personalidad o con más técnica, pero podemos encontrar dos categorías. El estilo japonés o hashtag y el estilo americano. El estilo japonés se concentra en tres puntos principalmente de la excitación y el estilo americano se concentra en dos. También tenemos el escaseado que es una última técnica de vaciar el líquido de un recipiente al otro con el fin de darle mayor aire y oxigenación. Esto potencia las notas y los sabores del destilado.